¿Alguna vez quisiste convertirte en una estrella y hacer que tu música cambie la vida de miles de personas? Bueno, pues ese también ha sido el sueño de los Megáfonos, una banda conformada por adolescentes, niñas y niños que aprendió mucho en su camino para hacer su sueño realidad. Unidos por el amor a la música, estos cuatro chicos y chicas se conocieron en el barrio. Con el paso del tiempo fueron conformando el sueño de crear una banda de rock. Azaí, la veniana y la más pequeña del grupo sería la vocalista, es extrovertida, ocurrente y ama la música pop. Chilto, el comediante llegado de Cochabamba y fanático de la comida y el heavy metal, sería el baterista. Muñoz, la tarigeña ecologista, relajada y entusiasta de la música folclórica, sería la guitarrista. Y para terminar está Isaño, el paseño serio e introvertido. Juntaría toda su creatividad, su pasión por la tecnología, su gusto por la música electrónica y la experimentación con los sonidos para ser el compositor oficial de la banda. Aunque su entusiasmo era súper grande, al comienzo los chicos no tenían el espacio ni la instrumentación que necesitaban para poder ensayar. Entonces, una de sus vecinas, una abuelita conmovida por su sueño y su talento, decidió darles espacio en su huerta y les ayudó a crear sus propios instrumentos musicales. Azaí consiguió un megáfono, Chilto, una batería de ollas, Muñoz, una guitarra hecha a partir de una escoba e Isaño, un tocadiscos antiguo. Tocando música entre plantas y cultivos, la banda fue interesándose por los amplios saberes de la abuelita acerca de la agricultura, la buena alimentación y la cocina tradicional. Y finalmente, inspirados por la señora que decidió adoptarlos como sus nietos, la banda comenzó a tocar canciones sobre el poderoso patrimonio alimentario de Bolivia. Escúchalos y apóyalos, que son puro talento boliviano.